Inicio el año 2023 y me decidí a jugar el único Assassin's Creed que me faltaba Aquel que, extrañamente, es igual que su entrega anterior y donde ahora... ¡SIMOS LOS VALOS! Simulador de nieve 2014 Mi nombre de Shea Patrick Gorma Ey, 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 ese es el verdadero nombre de Judas, eh gente, apúntenlo, abusados Miren, Shadowbull, les voy a decir la neta, es la primera vez que jugué a este Assassin's Creed, pero, pues, pues ya sé que estás el templario y toda esa vaina, así que vamos a darle recio Asesino a tu Dario en 3, 2, 1, ahí va Al menos tendremos escasez de leña Ja, 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 el pendejo, el pendejo Ha sido suerte, yo me gano mi suerte Lía, ya sabes, los problemas me siguen donde voy A la bestia, tremendo plomazo Como en mi natal Tamaulipas No sé qué dijo, no sé francés A la ñonga, dile calmado, oiga, enojarse es malo pa'l cutis ¿No les ha dado una de esas palizas de las que tanto habla? Capitán Luis Josef Gotien, se valiente el haber entré para ti ¿Qué dijo? Bueno, pues siente respeto Ok, se viene la primera misión, mis estimados A pesar de que podríamos hacer los spoilers, en sí, no sé cómo se desarrolla la trama Así que vamos a ver qué rollo con esta vaina Ok, asesinato aéreo, primera baja Dale, vente pa'cá, vente pa'cá, dale, vente pa'cá Nah, este combate está regalado, la neta Ok, esto vamos a hacerlo sigiloso sin que nos detecten para que sea más fácil Bueno, ahora se viene el simulador Assassin's Creed Black Flag Ok, ok, combate naval Estoy un poco oxidado en este tipo de combate Pero pues, antes se me daba bien Así que vamos a ver cómo lo hago Eh, ni duro nada la batalla, muere el barco fácil No, te sale a la bestia Enduro la favorita de Black Flag, men, no manches ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué ruta quieres que fijemos, eh? Yo diría que es hora de ir a ver al mentor, ¿no crees? El buen chilequiles cuando era jovenazo Es una especie de virus latente ¿Qué? ¿Ya nos hackearon, banda? Aguanta, voy a sacarte de ahí Para resumir esta parte, la morenaza nos echó la culpa de todo el pedo que desarmó Y nos llevó con la chava esa de Black Flag Después me encaminó a restaurar lo que según ella hice yo Me salió un video prohibido y no hablo de no por, sino un video de almohalín ¿Quién? Pero ya, mucho chanchullo, mejor continuamos con Shea Uf, el Aquiles se ve bien extraño de joven No se ve mal, solo raro Aquiles Adeuales Nooo, Adeuales, ese sí le afectó bien gacho la edad, la neta Che viejo guango Ahí voy, oiga, déjeme andar, hombre Otro, que ahí voy, hombre, déjeme de molestar Ah Eh, pues démosle desresar el entrenamiento, no Eliam no sabe que soy un proplayer de Black Flag Lo estás haciendo bien, Shea Chineto, todavía faltan dos más Una hora después Eh, soy yo, o, o, o como que el que se guauase se parece al amigo de Connor No me como se llama, pero el amigo de Connor cuando era niño es ese, mero Bueno, ya, pues de grande, ¿no? Sueltenlo No hizo nada Aquiles tiene algo más que enseñarte Por fin, Dios santo, de vuelta con el Chilaquiles Adiós, Adeuales No sabe que lo voy a matar al rato, no sabe Bromita Ja, ja, ja Eh, pues, 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 no es mal juego Se ve interesante Pues sí se parece a Black Flag, no, por eso me va a gustar Pero, pues, se ve entretenido Le voy a seguir dando a ver qué rollo Pero sí se parece a Black Flag Y dale con eso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.